Largaron, agrupados los competidores, al hacer la delantera por el lado interior el número 1, Fray Infident, un cuerpo y medio de la ventaja sobre el número 12, Pajarraco, a medio cuerpo por el lado interior lo hace el número 4, Mondrago por el lado exterior lo hace el número 11, Cadish, poste de marcatorio de los 1600 metros, el número 12, Pajarraco, medio cuerpo de ventaja sobre el número 1, Fray Infident, a un cuerpo y medio lo hace el número 11, Cadish, a medio cuerpo el número 4, Mondrago, a un cuerpo el número 10, a la llora, medio cuerpo lo hace el número 5, Montero Bluth, cierra la marcha el número 2, Íntimo Bluth. El competidores del Gran Premio Jockey Club al tiro derecho final, lo están haciendo en estos instantes con el número 12, Pajarraco, por el lado exterior lo iguala el número 1, Fray Infident, entre medio de ellos trata de filtrarse el número 4, Mondrago, por el lado exterior viene muy rápido el número 11, Cadish, faltando 450 metros para el disco, el número 4, Mondrago, un cuerpo es la ventaja sobre el número 12, Pajarraco, tercera colocación para el 10 a la llora, por el lado interior se filtra el 8, Claridante. 100 metros finales, el número 4, Mondrago, un cuerpo y medio de ventaja sobre el 12, Pajarraco, van a cruzar el disco, se va a imponer el número 4, Mondrago. Gracias. 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 Gracias.